Pues amigos, hoy es el 4 de julio, el día nacional de los Estados Unidos y hoy tendrían que estar dando los norteamericanos las gracias a España. ¿Por qué? Voy a leerle la siguiente noticia, dice la importancia de España y la independencia de Estados Unidos que pocas veces se reconoce. Dice esta noticia, hoy tiene lugar el día de la independencia de los Estados Unidos, fiesta nacional que conmemora la firma de la declaración de independencia de 1776 de este país respecto al imperio británico. Una fecha en la que tradicionalmente se realizan otro tipo de celebraciones y eventos, así como se recuerda a los hechos que llevaron y resultaron de aquel momento histórico. Desde España se debe recordar en especial una parte de aquel contexto, pues nuestro país jugó un papel clave en esta independencia, algo que pocas veces se reconoce. Más allá del apoyo de Francia hacia los rebeldes norteamericanos, si hubo un país que quizás le empató a la hora de ayudar, esencialmente fue España. Su colaboración fue igual, decisiva o más que la del país vecino, con el que compartían un pacto de familia, por el que actuaban conjuntamente en política exterior. Así, la participación española la demuestra uno de los varios datos que se documentan de entonces. Si bien participaron en aquella guerra de la independencia, 5.000 hombres desde España se enviaron 11.000. De hecho, desde el inicio de esta contienda, España abasteció de armas, munición y medicinas y todo tipo de importantes utensilios a los rebeldes, así como les proporcionó refugios en sus barcos, les prestó dinero y permitió el comercio de los Estados Unidos en sus puertos. Algunos dicen que no seríamos un país independiente sin vosotros, reivindicó Joseph Biden el año pasado en el Palacio Real de Madrid, lo decía delante de Felipe VI. Pues efectivamente, si no hubieras ido por España, Joseph, tú hoy no estarías en la Casa Blanca. Porque fue España, a partir de que entra España en la guerra, cuando cambia el curso de la guerra, creando el Frente del Sur y sobre todo Bernardo de Galvez, que destroza a los británicos en el sur de Estados Unidos y termina machacándolos en la famosa batalla de Pensacola con su famoso bergantín, el Galveston. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Alonso Lons. Don Alonso, ¿cómo está usted? Buenas noches. Tenemos muy poco tiempo para que nos cuente en tres minutos, porque estamos fuera de tiempo, no hemos habido manera de conectar con usted antes. Cuéntenos usted por qué España y Hispanoamérica es tan importante para los norteamericanos que celebran hoy su Día de la Independencia. Hola Jesús, te habla Patricio Lons, no Alonso, no me cambies. Ah, Patricio. Bueno, no pierda usted en tiempo en eso, que tenemos tres minutos. Bueno, mira, creo que lo que es importante es que hoy, 4 de julio, los norteamericanos deberían recordar el aporte español. Porque sin España, sin el aporte de Bernardo de Galvez, por lo cual hay una ciudad que se llama Galveston, y también por el aporte de Luis de Unzaga y Amézaga, que es el hombre que crea el nombre de Estados Unidos. Un trabajo muy interesante que ha hecho el historiador malagueño Frank Cazorla. Y de hecho, a Málaga le falta una torre a su catedral, porque ese dinero fue donado justamente para la independencia de Estados Unidos. Pero el nombre de Estados Unidos se lo deben a Luis de Unzaga y Amézaga. El Tratado de Paz con Inglaterra también se lo deben a Luis de Unzaga y Amézaga, quien además les hizo el primer mapa, sus primeros límites, y los ayudó a desarrollar la moneda. El Spanish Dollar, que está basado en el Real de A8. De hecho, los primeros dólares tenían un dibujito del Real de A8 en el costado. Así que yo creo que los norteamericanos se harían justicia a sí mismos si reivindicasen el aporte español a su independencia y el pasado español al sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Don Patricio, y sobre todo, digamos que España y Hispanoamérica la ganan olvidada, porque siempre hablan de la fallez, de Washington, etcétera, pero hasta que no entra en guerra España, todas las batallas de Washington se conocían por derrotas y es a partir de entonces donde cambia el curso de la guerra, ¿no? Por supuesto, evidente, Estados Unidos hasta el 12 de octubre para ellos es una gesta italiana, no española. Entonces, me parece que Estados Unidos, yo ahora estoy invitado a dar unas conferencias allá, tienen que reivindicar ese pasado español, porque todo el sur, toda la toponimia del sur de Estados Unidos es una toponimia en español. El primer día de Acción de Gracias fue español, y tienen que recordar a Juan de Oñate, a Menéndez de Avilés, a todos aquellos hombres que hicieron grande, que llevaron la civilización al sur de Estados Unidos y que supieron integrar a los indios del sur de lo que hoy es Estados Unidos, lo integraron a la cultura española. Entonces, la primera parte de la historia del territorio de lo que hoy es Estados Unidos se escribió en español, y creo que sea muy justo que Estados Unidos cada 4 de julio haga una reivindicación de España, porque de hecho, 8 de los 50 estados de Estados Unidos tienen simbología española en sus estados, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante que Estados Unidos reivindique ese pasado español.